Una vez más la comandante H te saluda en Guerra Sucia. En esta esquina de verde, blanco y rojo tenemos Alife. Y en esta otra, la que no da color, la izquierda. Sí, la izquierda de Jesús Zambrano, que insiste en pedir la anulación de la elección. Pero si ya van más de 12 rounds y siguen con esta pelea. Te dejo aquí este video que encontramos en la lona, digo, en la red. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, señaló que están esperando la decisión a la que lleguen y que se evaluará una vez que haya un dictamen final. Es por ello que dijo, pues no se descarta hasta el momento las movilizaciones, ni tampoco se descarta que esta decisión sea acatada. El movimiento progresista le dice al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que su fallo sobre la elección presidencial podría radicalizar a las movilizaciones sociales. Y de continuar con el desmantelamiento de nuestro país. Adentro del Tribunal Electoral, la coalición Movimiento Progresista lanzaba a los magistrados una advertencia en caso de que validen la elección presidencial. El modelo se mantiene, es previsible, no se necesita ser adivino, es previsible estallidos sociales. Nosotros no seríamos responsables de que hubiera una respuesta social de otro tipo. El horno no está para bollos tampoco. Con el toque de la campana, la gente nos contó su opinión. Aquí está. ¡Que Dios nos haga recompensados! Aquí la sucomandante Efe reportando qué opina la gente acerca de otra vez el conflicto entre el IPE y las izquierdas. ¿Qué le parece el pleito con que sigue Jesús Zambrano si no anulan la elección? ¿Será el anticristo? Seguramente. Definitivamente, definitivamente no habría monstruo más grande que Zambrano. No creo que sea el anticristo, pero suena así que a lo mejor para ellos sí no es el apocalipsis. Ya hicieron marcha, toma de instalaciones, plantones, ¿qué sigue? ¿Una misa negra? Pues puede ser también, ¿no? Pero pues a ver, ya veremos qué pasa. Pues ya no sé qué sigue, crucificar a alguien en el Zócalo, en Cuarado, no sé, la verdad es que no me puedo imaginar qué es lo que sigue. Pues póngale que no pueda seguir a lo mejor una misa negra porque no hay ritos satánicos ahí, ¿verdad? Sino que lo que pasa es que van a seguir en los plantones. Y su amenaza de que si no anulan habrá un estallido social. ¿De veras se le metió el chamuco? Sí, yo creo que hasta Chucky le apareció. La verdad es que ellos viven en su mundo y como tal, pues ellos viven en un mundo muy reducido y piensan que todo lo que ellos dicen es verdad y pues definitivamente es completamente diferente a lo que vimos todos los mexicanos. Así que hay que exorcizarlo. Lo que más esperamos es que la bronca no se salga del ring electoral a las calles porque ya tuvimos suficiente. Un poco de prudencia, señores regresistas, digo, progresistas. No lo olvides, estoy en Twitter y Facebook y aquí nos vemos el próximo round. Esto es Guerra Sucia.